¡Bienvenidos a una nueva aventura en Nueva York! Bueno, hoy estamos acá en Minehuasca, es un día de invierno aquí en el 2021 y resulta que hace un año estuvimos viviendo una super experiencia en el invierno pasado. Así es, estuvimos en la corona de la Estatua de la Libertad y quisimos hacerles un video con las tomas que teníamos, así que ¡vamos con el video! Bueno, les vamos a contar toda nuestra odisea y todo lo que hicimos, el proceso que hicimos para subir a la Estatua de la Libertad. Lo primero que hicimos fue comprar los tiquetes, pero tuvimos que tener en cuenta que el camino para subir hasta ella es muy pequeño y entonces por eso solo permiten el acceso a muy pocas personas al día. O sea, conseguir entradas para la corona no es tan fácil, suelen agotarse con 3 o 4 meses de anterioridad. Pero, como dato curioso, nosotros fuimos en enero, a final de enero, cuando es temporada super baja porque está haciendo un frío terrible y las pudimos conseguir con un mes de anterioridad. Entonces, así fue muy chévere, subimos tranquilos, no había muchas filas porque dicen que en verano esto se pone terrible con las filas. Así que, ténganlo en cuenta. Bueno, y luego cuando te vas acercando a la Estatua es una sensación súper bacana. Al verla por primera vez, lo que sentimos fue que es una cosa imponente, majestuosa, fue espectacular. No todos los tiquetes incluyen el privilegio de subir a la corona. Lo que sí pueden hacer con cualquier boleto es subirse al ferry rumbo a Liberty Island y visitar la isla y también el Museo de la Estatua. También de regreso pueden visitar Ellis Island, donde se encuentra el Museo de Inmigración. Bueno, el precio para ir a la Estatua de la Libertad o para subir a la corona no es muy costoso, pero la mejor forma de saber el precio exacto es visitando la página web. Así que les vamos a dejar el link aquí en la cajita de descripción porque los precios varían cada año. Si quieren disfrutar de unas vistas hermosísimas de Manhattan desde el otro lado de Stating Island, pueden subir a pie o en ascensor a la terraza que queda situada en la base de la Estatua de la Libertad. Es espectacular. Así que tienen que visitar este lugar. Bueno, llegó el momento de subir a la corona y teníamos que superar 162 escalones. Es una escalera muy estrecha donde solo cabe una sola persona. Tengan en cuenta esto si a ustedes les da miedo las alturas o los espacios cerrados. Bueno, nosotros estábamos disfrutando de esta increíble experiencia con mis padres, que vinieron por primera vez a los Estados Unidos. Resulta que mi madre iba un poco nerviosa porque no le gustan los lugares cerrados y realmente la escalera es bastante estrecha y oscura. Entonces, como tip, recuerden que si van con personas nerviosas o mayores no es tan fácil de volverse. Para finalizar, subir a la corona es más especial por el hecho de donde te encuentras que por la panorámica que tendrás desde allí. Y si nos preguntas que si vale la pena visitar la Estatua de la Libertad, sí, es todo un ícono de Nueva York y sería muy triste no tomarse la foto con la señora Libertad. Muchas gracias por ver este video. Nosotros lo disfrutamos mucho. Disfrutamos grabar acá. También nos congelamos, ¿no? Sí, esperamos que hayan disfrutado. Por favor, síganos, compartan este video y vengan a disfrutar de muchas actividades en el estado de Nueva York. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!